Hacemos cosas con inteligencia, somos gente bacana alejao de la delincuencia. Andamos en la calle con todos los detalles, flow de tiguerraje, y todos los equipajes que quieras subir y que se suba, si quieres bajar que se baje. Porque tengo de todo, gracias a Dios. Pila de damas, pila de blocks. Porque no ingiero sustancia, aunque no estamos en la infancia. Que no se conocía lo que te prendía si hubiese fragancia. Somos personas de categoría, difícil de la zona por si tú no lo sabías. Nos hacemos malos coros, nos desllamos de la vía. Frío en todos los callejones, suave con la policía. Nosotros hacemos cosas con inteligencia, somos gente bacana alejao de la delincuencia. Nosotros hacemos cosas con inteligencia. Somos gente bacana alejao de la delincuencia. Tú eres vixi y yo tu presidente. El que con la cotorra mueve todos los continentes. Aunque somos latinos nunca desafino. Andamos en la calle y nos cruzo camino. Y vea lo que vea siempre de los tíos, somos sobrinos. Un chamaco decente, siempre transparente. Y no le paro a lo que de mí te diga la gente. Yo vivo como quiero y coro no la vuelta siempre. Hacemos cosas con inteligencia, somos gente bacana alejao de la delincuencia. Nosotros hacemos cosas con inteligencia, somos gente bacana alejao de la delincuencia. Cosas con inteligencia, cosas con inteligencia, cosas con inteligencia. Yo, jajaja, el verdadero del chul, la cheche suyo. Pembo producen esta vuelta de los chamaquitos del sonido. El chaba, el tripio, el compositor, Kevin Tabarre, el wixi. Que lo que es. Nosotros hacemos cosas con inteligencia, somos gente bacana alejao de la delincuencia.